El silencio me agita, me rompe la calma Una fiebre bajita se convierte en ansias De zafar el nudo que llevo en el alma Desde que la he visto enamorada Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si al mirarte miraras yo sería un espejo Y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo Hallarás la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Hallarás la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes El corazón me dice que si, la mente me dice que no Es el amor y la razón, los protagonistas de la discusión No hay solución, en esta canción ya la buscaron, apareció Puede que si, puede que no, tal vez lo que tenga sería lo mejor No me conviene que diga que si, no me conviene que diga que no No me conviene dejar al amor, no me conviene abrazar la razón Puede ser, no lo se, tal vez si, tal vez no Como escoger lo que no ves quizás no pueda suceder Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Mauricio Cuevas, Sixteen Catarina Poniendo el sur en el centro RONIN